Y esas son buenas noticias para los que van en bicicleta, al trabajo o a la universidad. Les contamos que este 2019 el Valle de Aburra tendrá nuevas estaciones en cicla. 18 kilómetros de ciclorrutas en los tramos de Palacés, San Juan, la Carrera 65, la Aurora, Laureles y la Calle 30 serán intervenidos para su mantenimiento. El 14 de febrero comenzarán las obras. Mantenimiento en huecos, en fallos que tengamos y estamos también realizando señalización tanto horizontal como vertical para garantizar una adecuada ciclorruta que permita una agilidad y una seguridad. El año pasado se intervinieron 24 kilómetros de ciclorruta. Para las obras de mantenimiento del 2019 se invierten 1.537 millones de pesos. Es muy bueno que le hagan mantenimiento a las ciclorrutas porque muchas veces las señalizaciones están borradas, muchos huecos. A mí me parece positivo en general que haya nuevas ciclorrutas y por supuesto que eso no signifique que se descuiden las que ya existen. De los 60 kilómetros de ciclorruta que planifica tener la administración municipal al finalizar el 2019, 44 ya están terminados. Teníamos 45 kilómetros construidos antes de esta administración en la ciudad de Medellín. De esos 45 hasta el año pasado logramos mantener 24. Este año terminamos la meta de mantenimiento de los otros 21 restantes. En 2018 fueron recuperados tramos para las bicicletas en Laureles, Estadio, La Carrera 70 y las zonas aledañas a la Universidad de Antioquia.